Más de 20 sismos se han registrado en diferentes zonas del país, principalmente en la zona del Pacífico, según el monitoreo de INETER y el observatorio de OFENA. Veamos el reporte de Geraldine Domínguez. Enjambres sísmicos se registran en el territorio nacional desde el pasado fin de semana, como en Ticuantepe, Masaya y zonas del Pacífico. El día de ayer, en la relación a la parte del sismo, hemos tenido muchos sismos que se han registrado recientemente, como los que han ocurrido frente a las costas del Pacífico, de Nicaragua. El último sismo que ha ocurrido fue hoy a la una de la mañana con 59 minutos, un sismo de 3.0 a 92 kilómetros al suroeste del tránsito. También Genoteca tuvo un sismo a la una de la mañana con 3 minutos de magnitud de 1.4 a 20 kilómetros al noreste de Genoteca. También hemos tenido Ticuantepe en el tránsito, hemos tenido Masachapa, en Ticuantepe tuvimos un sismo de 4.0, también hemos tenido en el Realejo, hemos tenido también, como les digo, en Masachapa, varios sismos, varios puntos claves que hemos tenido en el territorio nacional, por lo cual mantenemos bastante observación en relación a este tipo de eventos. Según el monitoreo de INETER, desde este 16 de mayo se han registrado más de 20 movimientos telúricos. El último se ubicó a 6 kilómetros al noreste del volcán Rota, en Telica, a las 11 y 24 de la mañana, con una baja magnitud de 1.1 en la escala Richter. En Acción 10, Geraldine Domínguez.